Muy buenos días a todos los televidentes de Hola Honduras, iniciamos con esta jornada informativa de estos contactos precisamente desde muy temprano nos hemos trasladado hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social ubicado en el sector de la granja aquí en Teducigalpa. En este momento observe bien como es muy común la gran afluencia de personas derechohabientes en este momento pues se han trasladado desde muy temprano aquí a este centro sin duda alguna principal centro asistencial del seguro social en donde muchos vienen con algunos procedimientos ya pendientes en el caso que nos han manifestado algunos vienen por alguna cita médica solicitarla otros vienen al sector de farmacia otros vienen a especialidades y así sucesivamente en las diferentes áreas. Que abarca este seguro social pero vamos a movilizarnos para que mi compañero Walter pueda mostrar la inmensa fila de personas que desde muy temprano se ubican aquí en este lugar en este seguro social y que por supuesto pues vienen en búsqueda por supuesto de un centro médico. Buenos días, ¿cómo están? ¿Desde qué hora nos acompaña aquí en este sector del seguro social? Buenos días, este, bueno, quiero poner una denuncia mejor. Está bien, perfecto. Este, el seguro social está atendiendo muy mal, no hay suficiente medicamentos, este, los médicos son unas personas que en vez de ser empáticas lo maltratan, este, no están dando la atención debida y correcta, no son personas amables y los diagnósticos son pésimos. ¿No son acertados? Son acertados. ¿Le ha tocado buscar alguna otra atención aparte del seguro social que ya es usted aportante? Exactamente, fuera de aquí en los privados. ¿Alguna es lastimoso porque usted es un aportante, es una derechohabiente, usted pone su dinero para que la atienda? Eso se le dice muchas veces a los médicos, y eso que nos importa a nosotros, usted se somete a nosotros y tiene que someterse a nosotros. Entonces, bueno, muchas veces solo nos vamos con dos pastillas o sin nada, o solo con las puras recetas. Entonces, este seguro actualmente está pésimo, necesita totalmente una mano bien dura. ¿Cambio de autoridades, cambio de presupuesto? De todo, de todo, de todo, porque ¿dónde está el dinero que nosotros como derechohabiente nosotros aportamos aquí? Nosotros tendríamos que tener mejor atención en cuanto a exámenes de laboratorio, de ultrasonido, de endoscopía, ¿por qué los niega? Entonces, no es posible, es más ordenado hospital, escuela, perdonando, que el seguro, imagínese, uno tiene para buscar aquí un cupo, tiene que estar aquí como a las dos y media, tres de la madrugada. Y son tremendas colas, y a veces no hay cupos, entonces, no estamos en nada, muchas veces. Muchísimas gracias, ¿su nombre, disculpe, su nombre? El médico solo está pidiendo nueve personas. Disculpe, caballero, ¿usted también quiere poner denuncia? Sí, solo nueve personas, miren, uno cuando ya llega ahí, ahí, meten de tres en tres, y cuando ya uno entra, cuando ya va a llegar, no hay cupos, tal vez una cita, tal vez, y se la dan, se la dan a los seis meses. Tienden bien, y en las otras, pero ya las están cerrando. Yo llego allá, no hay medicina, yo lo he tenido que comprar todo, todo, todo lo he comprado afuera. Y ya uno viene aquí por la incapacidad, si es que se la van a dar. Ya tengo tres días de venir por una cita, es madrugada, hoy madrugué más, y yo creo que cuando llegue me van a decir, de aquí para allá no hay. Muchísimas gracias, ¿su nombre, caballero? Oscar López García, para decirle adiós, y después a todos. Muchas gracias a Oscar, y también me comentaba su nombre. Kelly. Kelly, que nos daban esta denuncia, ya no escucharon, esta es la voz de los derechohabientes, de aquellos que aportan al Seguro Social mes con mes, con base a su salario, y que están exigiéndole a las autoridades, y por supuesto también a aquellos quienes tengan la capacidad de poder tomar cartas en el asunto, poder solventar esta necesidad que tienen los derechohabientes de atención, de medicamento, y de exámenes, por supuesto, y de muchas otras áreas que debe dar cobertura el Seguro Social a todas las personas que son aportantes. Con esta información, y si no tienen consulta, nosotros nos vamos hacia otro sector de la capital, con nuestro compañero Walter Pérez, con más información.